Julián Andrés Fernández, encargado de la parroquia de Amatlán de los Reyes y coordinador diocesano y provisional de la Pastoral de Migrantes, dijo que se suma al llamado de las asociaciones civiles para que la diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, Patricia Peña Recio, se disculpe públicamente por las aseveraciones hechas respecto a los migrantes. Recientemente, la además secretaria de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, dijo que los migrantes son un peligro porque en los sitios en donde hacen parada se prostituyen y matan y además no merecen atención porque no votan. Entrevistado, lamentó tal declaración y dijo que la situación de quienes pasan por la entidad en busca del sueño americano es de por sí compleja. La situación de los migrantes ya es delicada, ya de por sí es delicada y en la zona ha sido muy lamentable. Es cierto, por Córdoba no están pasando ya en el tren tantos como pasaban, sí siguen pasando, pero no tantos como pasaban. Ahora están pasando a pie y muy lastimados, entonces se están quedando más tiempo en los albergues porque vienen muy lastimados. Subrayó que ese tipo de declaraciones no abona a que los migrantes sean respetados y lamentó que ello venga de una representante popular. Hacer este tipo de declaraciones realmente no ayuda, no favorece a que los migrantes sean respetados y a que en general seamos respetados todos. Esto creo que es lamentable y de gente que representa a la comunidad yo creo que tendríamos que tener más cuidado en las declaraciones que hacemos. Insistió en que esa actuación genera discriminación, por lo que es necesario que la legisladora ofrezca una disculpa pública y se retracte. Esto se genera mayor discriminación y es lo que las organizaciones han pedido, que entonces haya una disculpa pública y un retractarse de esto que se ha dicho. Dijo que a la semana pasan por el estado por lo menos 100 migrantes y aunque ha disminuido el número, dado que ya no se trasladan por el tren y están tomando otras rutas, quienes lo siguen haciendo tienen consecuencias físicas fuertes. Esto requiere también la colaboración de todos, puesto que sería insensible mantener un discurso así ante una situación tan lastimera para los compañeros. Con información de Ariadna García, informo para Oye TV, Telmetzel Miranda.